Sí, la verdad es que sí, me he emocionado, me he controlado un poquito, me hice la solemne promesa de no llorar en todos estos actos y gracias a Dios lo he conseguido, pero me ha costado trabajar. Pero es que es emocionante, pues imaginaros lo que es paulinense, recibirle medallas de su ciudad y después en una profesión tan difícil como la mía. Es, la verdad que es muy, muy, yo qué sé, no sé cómo decirlo, muy reconfortante, muy agradable y, en fin, de agradecer el detalle que ha tenido toda la Corporación Municipal conmigo. Un buen broche para una carrera profesional, ¿no, Ángel? Bueno, pues sí, la verdad es que sí, que es mejor que terminar en tu pueblo con tus ciudadanos y que tus ciudadanos te reconozcan el trabajo que has hecho, porque la verdad es que es para agradecer y para tenerlo siempre en el corazón. Porque ha habido de todo durante tantos años, imagino, ¿no? ¿Qué se te viene a la cabeza en este momento? Hoy, de momento, nada, porque siempre dice uno que los ratos malos siempre se procuran a olvidar. Ha habido de todo ratos malos, ratos buenos, peores, mejores, épocas muy difíciles, en lo que la comisaría no había personal, en lo que hemos tenido que luchar con muchos problemas y nos sentíamos impotentes porque no podíamos hacer nada. En fin, y eso muchas personas no lo han entendido, pero los que lo sufríamos y no podíamos dar respuesta, éramos nosotros y lo sufrimos más que nadie. Un par de cuestiones. En el discurso emocionado y también con un punto de reivindicación, también con un tanto reivindicativo. Hombre, es que yo soy linense, es decir, eso es algo importante, y lo digo y lo repito y lo mantengo. Nuestra ciudad todavía le tienen que reconocer muchas deudas históricas que se mantienen con ella. ¿Y cómo cogió la línea en su mandato, en su etapa y cómo la deja? ¿Cómo deja la línea? Bueno, yo creo que la línea se queda bien. La línea cuando yo vine tampoco estaba mal, no es que va, no estaba mal. Se queda un poquito mejor, nada más que un poquito. Tampoco hay tantas diferencias, ¿eh? Tampoco hay tantas diferencias. Se queda como estaba, más o menos. Un poquito más, pero nada más. Enhorabuena.